Hola, bienvenidos a la otra voz, historias reales. Hoy conoceremos todo el movimiento que hay detrás de las motocicletas, el impacto social, económico y comercial que causan estas en el Oriente Antioqueño. Escuchen este dato, 120 motos mensuales aproximadamente matriculadas solo en el municipio de La Ceja. Amigas o enemigas, amantes de nuestro acontecer, las motocicletas. Este es un informe de Ana María Correa, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica de Oriente. Bienvenidos a la otra voz. El Oriente Antioqueño, en su crecimiento urbano, industrial y económico, viene ligado a un alto incremento de motocicletas por hogar, siendo este un nuevo miembro de la familia para el mejoramiento de desplazamiento, tanto urbano como rural. Nos encontramos frente a altas cifras en el territorio, entre ellos con un número del 67% en el municipio de La Ceja, abriendo grandes interrogatorios de qué consecuencias trae esto. Las motos, amigas o enemigas, amantes de nuestro acontecer, llantas, rin, manubrio, gato, mofli. Una combinación de estos llega a formar una motocicleta, un amigo con sabor a gasolina que nos hace olvidar que algún día corrimos grandes caminos para llegar a nuestro destino, obviando que hoy nuestros zapatos se hacen llamar llantas. A la Ruta Verde de Antioquia llega cada día caballitos de hierro, llamadas motos con ganas de andar, pasear y transportar, siendo estos los nuevos instrumentos de hacia donde queremos llegar. El Oriente Antioqueño viene transformándose en su identidad, logrando un incremento en motocicleta por familia, convirtiéndose en gran protagonista y necesidad de las personas. Solamente en el municipio de La Ceja, de 15.647 vehículos matriculados, 10.406 son motocicletas, siendo más del 60% aparatos con dos llantas, que quieren hacer parte de la historia de los habitantes del Oriente. Son muchas las percepciones acerca de la motocicleta. Muchos la aman, muchos la odian, muchos les da igual. Su multiplicidad de ideas acerca de ella la hacen cercana a las personas, siendo o no propietaria de ellas. Unas muletas, una silla de ruedas, un caminador y un cajón. Eso significa para mí una moto, un pedazo de luz. Para mí las motos, pues en el empleo mío, significan una mejor calidad de vida. Son un medio de transporte que la gente utiliza para ir al trabajo. Para mí las motocicletas significan un transporte muy útil para el subsidio a diario, porque lo lleva uno al puesto de trabajo. Para mí las motocicletas son un medio de transporte que utilizan la mayoría de ciudadanos acá en el municipio de la CEA de Antioquia. Dentro de este parque automotor, que día por día siempre va en ascenso, hemos observado que muchas veces el índice de accidentalidad se ve reflejado en las motocicletas. De pronto, muchas veces los ciudadanos no son conscientes del exceso de velocidad, de que conducen en estado de embriaguez. La identidad cultural define a cada una de las características de un lugar, haciendo la poeta de su propia historia. Las motocicletas es una nueva dinámica que llega al oriente, haciendo la parte de las costumbres y necesidades de los habitantes, siendo ella indispensable para una construcción colectiva de procesos culturales. La cantidad de motos que tenemos radicadas solamente en la Secretaría de Tránsito de la CEA, los vehículos matriculados son aproximadamente 16.000. De esos 16.000, 10.500 son motos. El resto son 5.500 vehículos de todo tipo. Eso es un incremento gigante. Sin contar las motos, que son de otros tránsitos, que son los que se nos están matando en nuestro municipio. Según las escuelas de conducción de 5, pases que se entregan en la ceja del Tambo 3 son de motocicleta. Nosotros conocimos la historia de Luis Antonio Arroyave, un joven que empezó a manejar a los 9 años. Continuamos con la otra voz. Muchas son las personas que han tejido historia con este, siendo su instrumento complementario para vivir sus aventuras, desafiando a la vida. Sus aconteceres corren con ella, incluso desde jóvenes, para así llevar en sus venas gasolina y no sangre. Bueno, te cuento que yo empecé con lo de las motos a los 9 años. Mis papás me regalaron la moto de las que eran automáticas y desde ahí siempre he tenido moto. Cuando ya construí mi familia, la moto se vuelve parte de la familia, ya que uno en ella entonces lleva al niño a estudiar, sale a pasear, se vuelve parte de la familia. En muchas ocasiones, una sola moto no sirve de pincel para seguir escribiendo. Son varias las que llenan el libro, para así lograr el acompañamiento que cada persona necesita. No son los accidentes quienes rompen la relación, son las circunstancias quienes alejan de ella. Pues esta amiga, de dos llantas, se tatúa en tus aconteceres diarios. La moto es como el medio de transporte, tanto de mío como el de mi hijo. Porque mi señora también tiene moto, pero ella por sus propios medios se transporta. Es como el transporte de la familia. Realmente, ¿a qué se deben estos accidentes? Es controlada la venta de motocicletas y pases para evitar estos. Como Secretario de Tránsito, como Administración Municipal, no nos podemos ir en contra de un mercadeo, de una oferta de mercado, de una cantidad de establecimientos de comercio que venden motos, Auteko, Honda, Suzuki, Yamaha, todos ellos. Hoy ellos tienen unos precios muy baratos, y de 2 millones 800, 2 millones 900. Y te lo sacan, una moto, con la cédula y mil pesos. O sea, tienen unos precios muy atractivos, pero tienen una forma muy atractiva. Y le hacen un crédito de 48 meses, con 80, 90 mil juegos mensuales. O sea, es un ahorro para ese conductor impresionante. Porque en él se transporta a ir con la familia, van a trabajar. Y hemos tenido aquí en La Ceja un cambio de cultura, de pasar de bicicleta a moto. Entonces, también ese es uno de los factores por los cuales la accidentalidad se ha disparado, y también la movilidad. De cinco pases que se entregan, tres son de motocicleta. Es necesario un conocimiento previo de reglas de tránsito, para el manejo de ella. Construyendo culturas evitarían menos accidentes. Se debe tener un control a quién se le entrega, pues estos papeles no responde a si sabe o no manejar. El tema de regulación lo hace directamente el ministerio. Este año, que estamos en las fechas de pico y pase, por cada uno, por cada, el último dígito de la cédula, tiene una fecha de renovación. En eso somos estrictos. Pero que esa persona sepa o no sepa conducir, no lo damos nosotros como organismo de tránsito, como secretaría. Lo dan las escuelas de enseñanza automovilística. Son ellos los que, cuando uno adquiere la licencia de conducción por primera vez, son ellos los que hacen el trámite. Nosotros les entregamos físicamente la licencia. Después de que acrediten que saben manejar carro o moto, hacemos la entrega. El cursito básico comprende 10 clases de conducción, todas prácticas, y ya simplemente hace toda la capacitación y listo. Se dicta normas de tránsito, seguridad vial, de primeros auxilios, todo. Aquí tenemos todos los temas ya relacionados. Igual pues, como te digo, dependiendo también mucho de las personas, que hay muchas personas cuando vienen a sacar la licencia de conducción de moto, ya tienen pues mucho, pues ya saben bastantico. Entonces ya simplemente, las personas que ya saben, pues simplemente se les hace una evaluación, como para mirar qué conocimientos tienen. Amigas o enemigas, los Caballitos de Hierro son escritoras de nuestra historia a diario, siendo ellas amantes de nuestros aconteceres, delincuentes de nuestros sueños y tejedoras de aventuras. Las motos las defiendo a morir. Yo pienso que es que las motos no son peligrosas, sino el conductor. Pero aquí a Colombia le he dado casi que dos vueltas. Me falta bajar a la parte de la Amazonas, pero ya se está programando, ya se está hablando de pronto para el año entrante, dar una rodadita hasta allá. En este momento, por ejemplo, lo que es la ceja tiene más motos que carros. Si tú sales entre 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, vas a ver que todo mundo trabaja en moto, todo mundo para los cultivos de flores y de todo. Mi moto, todo lo que tiene son gallitos, porque todas las motos vienen peladas del todo. Eso no tiene ni pedazo, viene sin parrilla. Esa me la ha fabricado en acá en la ceja. Estas maleticas también me las fabricó un chacho acá en la ceja. Todas estas calaveras se las he puesto yo, las he ido comprando en diferentes lugares del país. De toda parte donde voy, me encuentro una calaverita distinta. Estos animalitos, alimentados de gasolina, caminan sin cesar por nuestra calle, entonando las canciones que nos hacen parte del territorio, tatuando de ACPM nuestros pasos. Ellas se involucran en nuestra vida para convertirse en parte de una cultura llamada Oriente Antioquena. Sin embargo, ellas son amigas o enemigas. Las autoridades afirman estar preocupadas. Según ellos, las agencias de motocicletas están entregando vehículos con la cédula y mil pesos. Invitación a usted, por si va a comprar moto mínimamente, conozca las señales de tránsito. Véanos a través de arroba mi oriente y síganos en DM Producciones. Nos vemos dentro de 15 días. Y así está la otra voz.